buenas internautas esto es ades x y hoy les presentamos los mejores momentos de atrapando infieles versión ecuatoriana empecemos número 5 juguemos la clasificatoria nos bajan los puntos o quieres que te baje otra cosa tienes que bajarle otras cosas vamos a ver si tiene chat no tiene chad archivados ya tiene grupos de películas cirugía dos mil reyes que pasó mi hijo dos mil reyes dice quiero tu cosita revisar el celular a ella a ver si a ver si también es así pero te son todos porque permites que te diga eso es cogiente y ahora amiga no sepas si es de tambien es como la c*** de garras ¡Decides lo que proba! ¡Decides lo que proba! ¡Harto su guardar y esa mano oye! Número 4 O sea las cosas no se dicen así Y sencillamente pudiste haber hablado conmigo Y sencillamente resucitamos y nos cortábamos por los años ¿Entiendes? A eso me refiero A ver que va a pasar aquí ¿Concluyamos esto? Créeme, lo que a mí no me interesa O sea que ella tome su camino Pero entonces si eres lesbiana No, no soy lesbiana, o sea Yo estoy con él Lo amas, pero amas a tu amiga ¿Cómo es eso? O sea, es una joda ¿Es una joda? ¿Tu novio o tu amiga? No, yo lo, no, yo te amo O sea, me vienes a decir que te amo Que te amo y están todos los chagas O sea, no, las huevas O sea, no, las huevas ¿Qué hagas? ¿Tú no me sientes fácil? ¿Yo qué te voy a pasar ahí? No, 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 no ¿Por qué no me lo dices a mí en privado? ¿A eso vamos? Yo trato de hablar contigo siempre Pero nunca tienes tiempo Eso no es excusa Eso no es estupidez Eso no es estupidez más grande Y después de que la juega ¿Qué vas a hacer? No, ¿qué voy a estar con ella? ¿Qué eres loca? Pero, ¿y pueden hacer? ¿Puedes hacer? ¿Qué me hago si tú nunca tienes tiempo para mí? ¿Si tú nunca tienes tiempo para mí? ¿Tienes que se tiene tiempo para mí? No, dale por eso Ya tu vida con ella, pero si no me estás buscando ¿Se te pasen o no se satisface? Porque cada vez que terminamos Me vas y me buscas y vienes con la huevada ¿Ya habían terminado? Si, siempre Yo lo jugo en todo momento No No ¿No entiendes? A ver, calman No Pero calman No, expreso Te voy a decir lo de Me daré tu boleto Ya lo que tú digas Te voy a decir sin ser Atravesando No te interesa, ya andate la mierda, no me interesa Si no me traes ahorita el dinero de los pañales de luz, por favor no ven ¿Qué pañales? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dime ¿Tienes una hija? Dime si tienes una hija ¿Tienes un año y medio? Yo no puedo, te juro, no me toques Estoy chido, mañana le llevo, ahora que te quieres ofender ¿Hija? ¿Tienes una hija? Dime la verdad ¿Qué te pasa? Uy, 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 eso, el guardia, el guardia, el guardia Cuéntame, un año y medio Amigo, pero ¿por qué te dice que vayas a apagar la luz y el agua y todo? ¿Vives en otra casa? No, es porque ella me pidió de favor que haga eso ¿Y por qué tienes fotos aquí con la niña y te dice cosas como que se parece al papá ayer? Es porque... Es verdad No me lo entro, la verdad, suéltame Imagínate lo que quieras No te atreves a negar una hija, si ya sales No estoy haciendo nada, ¿por qué hacer esto? No estoy haciendo nada Gracias, eres una gracia, o sea, acuérdame, acuérdame Acuérdame Si puede, si puede decir que ella y yo tenemos que hablar, ella y yo tenemos que hablar Amigo, si tú estás viviendo con una mujer hace un año y medio que no es tu novia ¿Crees que eso? Yo hice todo esto Yo los llamé a ellos para que descubrieran su mentira y su farsa Están felices Hacen malas cosas, por gusto Pero amigo, si yo no estoy haciendo nada ¿Esto de quién es? Es de él Es de él, pero que es de él Ya, dame, ya Ya, dame Ya no jodas, carajo Amigo, tranquila Amigo, tranquila Amigos, por favor, cálmense Ya, mira, tú dices que yo no te hago feliz Es que esto y que lo otro Búscalo con lo que sea feliz Ya, deja de hablar con la mujer Porque ya, o sea, ya fue El show ya fue A ti, tú tenías varias chicas que te enviaban fotos Que te enviaban corazones Tú le enviabas, le pedías fotos también, o sea Sí, unas que otras sí le pedías fotos Bueno, amigo, acepta que tú eres infiel Infiel, infiel que digamos no ¿Por qué? Amiga, tu celular Amiga, tu celular Amiga, tu dinero Amiga, toma tu dinero Amiga Se fue la amiga Es fiel, se ganó el billete Pero, amigo, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero, amigo, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a ir a buscar o la vas a pedir perdón? No, no quiero Número 1 ¿Quién es esta mujer y por qué la tienes como mi amor? Una mía ¿Por qué la tienes como mi amor? ¿Por qué dices? Cuidado al señor, cuidado al señor ahí atrás ¿Por qué dices? ¿Te desquitas conmigo? Cuidado al señor Sigue, sale aquí todo ¡Sale aquí todo! ¡Abra! ¡Sale aquí también, mamá! ¡Sorfinícate! ¡No da esto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué bella! Ella, ¿de dónde te vives? Vives por tu casa ¡Pero ya cállate tú también, mamá! Te refiero que a esta no te la perdono ¡No te la perdones! Oye Toma, amigo, te entrego Moise Pues el productor, por favor, entreguenle el dinero Tranquilos, chicos Si solo fue un juego, tranquilos, tranquilos, chicos Solo fue un juego Estos fueron los mejores momentos de Exponiendo Infieles, versión ecuatoriana Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita ¡No te la perdone! Telegram